Y el diezmo es una revelación, es una revelación de Dios donde Él dijo probadme en esto Y realmente nosotros somos los que estamos siendo probados Porque si tú diezmas y le cumples a Dios con esa parte, tú realmente crees que Él es real Pero si tú no diezmas, tú no crees que Él es real Si tú empiezas a decir, no es que esa platica se va por donde el pastor y va a hacer esto, va a hacer lo otro No estás creyendo en Dios, estás viendo solamente al hombre y estás viendo lo material Pero cuando tú das esa bendición, porque no es tuya, Dios te está dando una opción para entregarte la bendición Dios te está abriendo la puerta de una manera grande Y entre mayor sea esa felicidad y ese corazón con que usted el diezmo mayor va a hacer la bendición Que viene de Dios para ti Entonces hermanos míos, cuando a tu corazón se revela la palabra de Dios Entiendes que ese dinero no es tuyo, que ese dinero no te pertenece Simplemente Dios ha puesto ese canal para que la puerta de bendición sea grande Es la única forma material que tú le puedes demostrar a Dios que es real Tú puedes estar mucho tiempo en la intimidad, orando al Señor Creyéndole, diciéndole, clamándole, sirviéndole Pero si no diezmas, no le estás demostrando ante el mundo entero de que Él es real Y las cosas que vengan a tu vida van a ser pasajeras Porque no solamente viene bendición material para ti cuando diezmas En ese momento tú estás construyendo tu palacio en el cielo Entonces amados míos, yo quiero que todos nosotros cojamos el diezmo Y vamos a orar Amado Dios Yo te quiero pedir en este momento Señor Por todos los diezmos Señor de las personas que están aquí Señor Yo te doy gracias porque en tu infinita sabiduría Señor Tú creaste, tú diste ese mandamiento como un canal Para que nosotros le dijéramos al mundo Nuestro Dios es real